¿Quieres que tenga que arrapar? No tanto, un poquito más Un poquito más, arriba Era lo que decía Elpo, eh Cuando escucharían aquí Pero cuando es fresco, fresco En la espina, cuando pasa nada Ya impecable, falta al lado ya Cuando está medio hablando Con lo que tú decías Se sueltan las espinas Se sueltan las espinas Después falta la bala ¿Verdad que falta la otra parte? ¿Verdad que falta una parte? Después una parte viene con el cepillo Y ahí saca ¿Verdad que así es cierto? ¿Se pasan con un cepillo limpio? Sí, claro Hasta aquí llega la parte sucia Llega hasta ahí Y la parte limpia, a otro lado Pasa con el cepillo Ahí se me han de limpiar Quiero aquí, la limpio No importa, sí Hoy vamos a esparrillar el Pequerrella El Pequerrella El que pena De todas las espinas Esparrillar el pequerrella Pero no Un peor de Llegó ya en El buco También no lo menos con el círculo También ¿A vosotros también me ha dicho Hola ¿En la inaláctica? No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no